Buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos muy emocionada y muy contenta por estar aquí en este festival y sobre todo por poder entregar esto a alguien muy especial. Muy especial para nosotras. Trabajamos con ella el verano pasado y nos dimos un viaje muy bonito. Un viaje que empezó en Madrid y terminó en Marsella y que finalmente lo podréis ver a partir del 18 de julio. A mí me gustaría decir que trabajar con Goya Toledo es un placer para cualquier director. Es una mujer disciplinada, concentrada, rigurosa, generosa. Todos son adjetivos muy bonitos para ella. Y encima es una mujer maravillosa a nivel personal. No podemos decir nada más que cosas bonitas de ella. O sea, ha sido un placer trabajar contigo, cariño. Es verdad. Y decir también que ella tiene un amor muy grande por esta profesión que yo admiro y ella ha conseguido que la ame yo a ella igual que a esta profesión. O sea, que es para amarla. Premio de honor para la actriz Goya Toledo. ¡Gracias! 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 Yo quiero dar las gracias al director del festival, a todos los patrocinadores, a los voluntarios, a todo el equipo que hace que este festival sea posible. Este premio no es mío, este premio es de toda la gente que me apoya en mi camino. A mi familia, a mi hermana que está aquí esta noche, que son un apoyo incondicional siempre. A mi oficina, que está Marta aquí, que siempre me cuida, que son súper generosos. A mis compañeros, a mis compañeros, a mis amigos, a todos los directores con los que he trabajado, especialmente, bueno, esta noche está aquí Belén Macías, por ahí está Félix Sabroso y Duny Ayaso, que seguramente estará aquí entre nosotros también. Le doy un beso enorme y sobre todo al público, que nosotros sin vosotros no somos nada. Y me gustaría leer un trozo de una película, que es El camino en busca de la felicidad, que dice, un padre le dice a su hijo de siete años, no permitas que nadie diga que eres incapaz de hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, debes conservarlo. Si quieres algo, sal a buscarlo y ponte a ello. ¿Sabes? La gente que no logra conseguir sus sueños, suele decirle a los demás que tampoco cumplirán los suyos. Este mensaje, que a mí me da mucha fuerza, quería compartirlo con vosotros. Muchísimas gracias. Felicidades, voy a... Espera un segundito, acércate. Simplemente, ¿a ti te gustan las mariquitas? Me encantan. Te encantan las mariquitas. Las mariquitas tienen una simbología, siempre de buenas noticias, de buena suerte, de buenos augurios, e incluso cada país le da las suyas. Por ejemplo, en Suecia, yo no sé si sabes, que dicen que si una mariquita se posa en tu mano, lo que te trae es buenas noticias de enlace, de relaciones, de contratos. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Eh? ¿Te imaginas? Te he visto la alianza, ¿eh? No, no, mi mujer, no me ama que no me oye. A ver, mira a ver qué te parece. ¡Ay, qué belleza! Pues seguro que te trae un montón de cosas buenas. Ahí va engarzado el corazón de Alicante. Voy a Toledo, señoras y señores.